¡Mol! ¿Qué tal amigos? Si sean bienvenidos de nueva cuenta a Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back Como verán, hemos ya completado dos niveles, ahora vamos por el tercero Bien, el poder de la edición nos ha mencionado que tenemos que recolectar lo que es... Bueno, más bien no recolectar, tenemos que terminar el nivel en un cierto tiempo Entonces por eso lo acabo de reiniciar porque si te mueres, ese cronómetro se pierde Entonces tenemos que completarlo en el tiempo indicado que aparecerá ahora en la parte inferior derecha de la pantalla Como les menciono, este nos ayudará a desbloquear lo que es una gema blanca Que si completamos el nivel en el tiempo indicado, la conseguiremos De verdad no podemos morir tampoco Entonces como la verdad es que aparte que nos falta una gema, la gema azul que está al inicio nos falta También no podremos completarla por cajas, entonces pues mejor nos ponemos a completarla por tiempo Así que, venga, vamos a completar todo esto Nos quedan menos de 30 segundos para poder pasar todo este nivel ¡Métele turbo! Ok, aquí hay unas minas pero no nos importa Porque parece que ya hemos llegado Y bueno, aquí está la gema de este nivel La primera que son dos gemas y el cristal Así que terminamos el nivel Bien, como verán, fue una forma muy sencilla de conseguir tanto el cristal Y lo que es la primer gema de este nivel Para conseguir la segunda gema necesitamos lo que es la gema azul Y bueno, ya que estamos de una vez y que esto fue un poquito rápido Esperan, un segundo, un segundo, tenemos llamada Tres cristales, no está mal Veo que vas cogiendo el truquillo Necesito conservar energías Estaremos en contacto de nuevo cuando consigas el quinto cristal Ok, eso fue todo el comunicado Como les mencionaba, podemos conseguir otra gema Que es en el primer nivel No tenemos que romper ninguna caja Así que vamos para allá Bien, según la guía que acabo de consultar Porque a veces sí consulto una que otra guía Para checar bien qué es lo que tenemos que hacer No tenemos que romper ni una, ni una caja Y son 62, entonces tengan mucho cuidado De ahí en fuera yo recomiendo que no le den a los enemigos tampoco O que simplemente salten encima de ellos ¿Por qué? Porque al dispararlos pueden impactar con una caja Y pues obviamente todo ese esfuerzo De no querer romper nada se va a la basura De ahí en fuera no, nada más les recomiendo no morir ¿Por qué? Porque pues si mueren Obviamente no sé qué suceda Pero pues mueren y pierden vida Ese es el chiste de morir, ¿no? Entonces de ahí en fuera todo pueden lograrlo Y conseguirlo sin ningún problema Aquí recuerden Si prefieren girar y arriesgarse No hay problema Solamente que tengan en consideración Que si lanzan a un enemigo Le pueden dar a otro incondicionalmente Ok, aquí por poco rompemos cajas Y aquí ya solamente hay que darle a los topos Porque son enemigos también De hecho, esas tortugas recubiertas No sé de dónde salen Pero las tortuguitas del Crash Bandicoot 1 Eran muy amigables Y ahora son muy peligrosas ¡Ah! Es un topo, están bien bonitos Ok Bueno, yo me emociono por la remasterización Pero es que está muy muy bonito Aunque técnicamente es más un remake Que una remasterización Porque agregaron muchas cosas Que no estaban en las Crash Bandicoot originales Y bueno, aquí ya completamos el nivel Sin ninguna caja Y conseguimos la primer gema del infinito Azul ¡Perfecto! Nos echamos un bailongo Y esperamos La verdad es que no sé si haya mensajes Creo que no No, no tenemos mensajes Y bueno amigos Como verán, esta ocasión Hemos conseguido dos gemas Y un cristal Por el momento Vamos a esperar aquí Yo creo que en el siguiente video Ya conseguimos lo que es La otra gema Que es con todas las cajas De este nivel Y de The Piece Así que yo soy el demonio de Yes Y nos vemos ¡Hasta la próxima!